Este es un encuentro más del ciclo de conferencias de industrias culturales que estamos haciendo con la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un poco los encuentros trataron de varias de las temáticas de las industrias culturales y cómo fomentar y cómo a través de brindar distintas herramientas para potenciar el mercado privado y los pequeños emprendimientos. Especialmente este, que es de herramientas de comunicación, de cómo le enseñamos a los emprendedores cómo diagramar un spot publicitario, un spot radial, qué tips tener en cuenta, cómo poder comunicar de una mejor manera sus productos. Esto, digamos, se complementa con otras actividades que hemos desarrollado. Estamos trabajando con emprendedores culturales de Paraná y de la región y la idea es poder acercarles a ellas herramientas que les faciliten acercar sus productos y su emprendimiento al mercado desde la comunicación y poder distinguir cuál es el destinatario al que está dirigido ese producto. Con una persona que hace fotografía, nos pusimos a charlar y me di cuenta que yo también podía colaborar con ese taller de fotografía dando la asignatura composición. Así empezó todo y resulta ser que culpa de este proyecto se me ocurren, y de haber venido acá a este curso, se me ocurren otros miles de proyectos. Tengo un emprendimiento desde hace ocho años que son velas, hago velas y fanales. Aparte trabajo en una ONG que se llama Fundación Solidaridad, que es de Crespo, y soy la coordinadora del grupo de los artesanos que funciona en Crespo, que se llama Hecho en Crespo. La expectativa de venir es cómo poder difundir o dar a conocer en lo personal el trabajo mío, las velas, y en lo institucional las actividades que desarrollamos y que hacemos para participar en las ferias, en el grupo de los artesanos y en la ONG, a dar a conocer cómo funcionamos como grupo y cómo las actividades que hacemos porque necesitamos motivar a la gente para que participe de las actividades para recaudar fondos y así poder nosotros destinar y organizar ayuda comunitaria. Un poco la idea es potenciar a cada proyecto, cada área de las industrias culturales con la universidad y con la Secretaría de Cultura.